Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este, su programa Pastores con Olor Oveja. Hoy como de costumbre tenemos un programa interesantísimo, vamos a reflexionar la palabra de Dios. Vamos también a hablar de ese interesante mensaje del Papa Francisco sobre la cultura del cuidado, el mensaje de la paz. Y también vamos a escuchar las reflexiones de nuestro alzobispo Monseñor Francisco Soria Costa, unidos en este, su programa Pastores con Olor Ovejas. Muchísimas gracias amigos y amigas por estar en sintonía en este, su programa Pastores con Olor Ovejas. Como de costumbre reflexionamos la palabra y hoy tenemos un invitado muy especial que es parte ya de la familia, porque lo vemos en varias celebraciones y también en varios programas de nuestro canal. Estoy hablando del Padre Franklin Camacho, bienvenido Padre. Gracias Padre una vez más por la invitación, siempre estamos dispuestos a venir a compartir la palabra de Dios en este espacio, agradecer también su sintonía como siempre y sus oraciones. Pues Padre, como de costumbre iniciamos leyendo, le voy a pedir que lea el Evangelio de este fin de semana, de esta semana, en esta fiesta que celebramos en esta semana. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti Señor. Tomado del capítulo 1, versículo del 7 al 11. En aquel tiempo, proclamaba Juan, detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo le he bautizado con agua, pero él le bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse del cielo, y el espíritu bajara hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo, tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. ¿Necesitaba Jesús bautizarse en el Jordán? Pues claro que no, pero para ir y cumplir con todas las normas y con todos los preceptos, pues entonces fue a bautizarse. Y se derrama esa agua sobre aquellos que se bautizan. Y en su caso, Juan el Bautista lo sumerge en las aguas del Jordán. Y ve ese espíritu, o esa paloma que viene sobre el Maestro. Y también esa voz del cielo que se escucha. Este es mi Hijo, mi amado, el predilecto. Escúchenme, también es importante que nosotros escuchemos a Jesús. Precisamente en el domingo en que celebramos el bautismo del Señor, fue entonces escuchar al Maestro. ¿Cuánta falta nos hace de escuchar a Jesús en este tiempo? ¿Cuánta falta nos hace realmente? Muchas veces se vive de espalda el Maestro a Jesús. Pero si lo escuchásemos, otra cosa sería. No habría tanta violencia. No habría tanta, muchas veces, tal delincuencia. No habría tantas situaciones de inseguridad, porque uno busca siempre el favor del otro, el amor del otro. Entonces, cuando se escucha al Maestro, hay un conjunto de cosas que ya se dan por entendido. Una vida más sana, más comprensible. La fraternidad, la hermandad, la armonía entre todos los hermanos. De igual modo, también en el Evangelio de hoy vemos cómo se hace presente la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ese bautismo en el Jordán, como signo de que la salvación es obra de la Santísima Trinidad. Jesucristo no actúa solo. Vemos que después que es bautizado, es conducido por el Espíritu Santo al desierto. Mientras Jesús vivía aquí, en la tierra, como un mortal, era conducido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuaba a través de Él. Ahora, cuando Jesús sube al cielo, pues Él actúa a través del Espíritu Santo. Hoy también es un día para recordar nuestro bautismo, que hemos sido incorporados por Él al misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ese bautismo, hemos recibido la fe, la fe que no es solo palabra, sino que también es una vivencia. Decía el Papa Francisco que tener fe no significa solamente profesar el credo los domingos en la misa, sino vivir, llevar a obra eso que yo vivo, eso que yo profeso. Por eso es un día muy importante, porque debemos también recordar el día que nacimos para la vida eterna. Nuestros padres nos han engendrado en este mundo, pero el bautismo nos ha engendrado para la vida eterna. Y deberíamos también recordar ese día de nuestro bautismo, así como también el día de nuestro nacimiento, recordar el día de nuestro bautismo, porque es el día en que hemos nacido para el cielo. Qué bonito que nosotros, pues, si nos recordamos ese día, lo busquemos en nuestra acta de bautismo. Y otra cosa, Padre, también que esta liturgia del bautismo del Señor tiene mucho que ver también con la epifanía del Señor que celebramos recientemente, igualmente incluso la natividad, natividad, epifanía y bautismo, oye, tienen una familiaridad, una cercanía, porque es el mismo Jesús el que nace, el que viene a visitar los reyes, y también el mismo Jesús que bautiza Juan en el Jordán. Y ese bautizo de Juan en el Jordán, pues mira, lo hace Juan el Bautista el más grande, más grande de los hijos nacidos de mujer, pero el más pequeño en el reino de Dios. Juan el Bautista incluso el que no era digno de desatar la correa de la sandalia, y viene bautiza, pero Señor, yo bautizarte a Ti, sería Tú que me bautice a mí. Me imagino que Juan estaba sorprendido de poder bautizar a Jesús, el Maestro, al Mesía, y no era realmente que no era el Mesía, porque Juan sabía que era el Mesía, por eso habló, por eso predicó, por eso preparó el camino del Señor. El Señor sabía muy bien de quién se trataba, a quién iba a bautizar, a quién iba a realizar este sacramento. Así es, y qué bueno Padre que usted menciona eso, porque ese dejar que Cristo, o sea, se ha bautizado por Juan, es signo también de hacerse nada, a no nadarse, la humillación de Dios que se hace nada por nuestra salvación, y es muy interesante eso. También recordar que el bautismo nos borra a nosotros el pecado original. Jesucristo participa de un bautismo de conversión, que es realmente como ya es el Padre, no necesitaba porque no tenía pecado, pero ahora bien sí, pues se dejaba conducir por el Espíritu Santo, y por eso permitió ese bautismo. Un bautismo que también queda bañada toda la creación, la creación es renovada también en ese bautismo, que es también imagen del misterio pascual. Así como Cristo es sumergido en las aguas, es sumergido también en el sepulcro, y cuando sale del sepulcro sale resucitado. Así como también nosotros somos sumergidos, un día fuimos bautizados y lavados de la mancha del pecado original. Y también recordamos que en el bautismo somos hijos en Jesucristo, y si somos hijos pues debemos actuar como tal. Y también recordar que la Navidad concluye con el bautismo del Señor. O sea, hay personas que de que pasó el día de reyes empiezan a quitar los bombillitos, los arbolitos, pero realmente la Navidad para nosotros los cristianos concluye con el bautismo del Señor. Bueno, para el comercio concluye antes, pero para nosotros no. Para el comercio concluye el 25 de diciembre, el 26, pero para nosotros no. Igual que se comienza en octubre a celebrar la Navidad, pero realmente no se puede celebrar Navidad si no ha nacido. Eso es una incoherencia, pero se ven cosas. Es importante también ver de este bautizo como el Maestro, cuando se sumerge, que aparece esa paloma sobre él. También vemos la figura de la paloma, que es imagen del Espíritu Santo. La vemos también allá en el Antiguo Testamento. Nos vamos al diluvio. En el diluvio recuerden que aparece una paloma con una ramita de olivo. O sea que, dando a indicar, ya que el diluvio había pasado. Entonces, cuando aparece la paloma, indica que es un tiempo nuevo, indica que es una temporada nueva. Y también con el bautismo está indicando eso mismo, que es un tiempo diferente, un tiempo de paz que ha venido a instaurar el Maestro, Jesús el Señor. Así es, el bautismo que también es una preparación para la misión de Cristo. Al igual que nosotros también somos bautizados para la misión. Jesús es bautizado y es conducido por el Espíritu Santo al desierto y luego inicia su vida pública. Es decir, es preparado para la misión. Nosotros también somos bautizados y enviados a la misión. Nuestro bautismo no puede quedar sin frutos, sino que debe salir al encuentro de los demás, llevarme a yo ir al encuentro de aquel que lo necesita. Padre, también hay que decir algo muy importante. Hay muchos hermanos que no están bautizados. Entonces, es importante que se bauticen. El bautismo es el sacramento de la puerta de entrada a la iglesia. Por medio del bautismo se llega a todos los demás sacramentos. Por eso bautízate, prepárate, fórmate. Y es importante recibir las catequesis, la formación, porque después no vas a ver lo que estás recibiendo. Ah, pero es agua simplemente. No, dentro de esa agua ya lleva la gracia del Espíritu Santo. Y el bautismo transforma. Es como un sello en tu corazón. Es como un tatuaje en tu brazo. Es algo que lo lleva para siempre. Una vez eres bautizado y pertenece al Señor. El maligno no te toca. Por eso, si el niño no está bautizado, bautízalo. Y muchas veces escuchamos algunas personas que dicen, es que yo voy a esperar que el niño crezca para preguntarle si va a querer bautizarse o no va a querer bautizarse. Mira, cuando los padres ven que algo es bueno, también lo transmiten a los hijos. Cuando los papás tienen fe, entonces también lo pasan los hijos. Porque si fuera así, entonces, habría que esperar que el joven tenga 18 años y que él diga, yo quiero estudiar. Oye, ¿y se ha perdido todo ese tiempo para comenzar en kindergarten a los 18 años? Eso no es normal, ¿verdad que no? Entonces, no espere para bautizar el niño que él sepa o no sepa. Si es bueno, se le transmite la fe al niño y que se prepare para el bautizo. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por permanecer ahí en sintonía con este, su programa, Pastores con Olor a Oveja. Un programa que ha surgido especialmente para orientar y para estar en contacto con los pastores de la iglesia. Y precisamente nuestros pastores están en la misión, la misión de las visitas pastorales, la misión de visitas también en las parroquias, celebrando con todo el cuidado, con todo el protocolo, ahora que requiere los tiempos modernos y los tiempos actuales. Recientemente, hermanos y hermanas, hemos visto, escuchado, del mensaje del Santo Padre Francisco en la Jornada Mundial de la Paz que ha emitido en enero del 2021. El mensaje que se titula La cultura del cuidado del camino de la paz. La cultura del cuidado como camino de la paz, claro está. Y ahí el Santo Padre, pues, va a hablar y nos va a comunicar un conjunto de sugerencias. ¿Verdad, Padre? Así es. ¿Qué le pareció el mensaje? Excelente. Y me llama mucho la atención que el Papa inicia con una especie de planteamiento del problema. Primero felicita a todas las personas que se han entregado en este tiempo de pandemia, a los médicos, a los farmacéuticos, a los científicos, aquellos que se han donado por los demás en este tiempo de pandemia. Pero también reconoce que hay personas todavía que viven en la indiferencia, que no van al encuentro del otro. Y por eso el Papa, para erradicar esa indiferencia y ese rechazo, propone la llamada cultura del cuidado, que es como si fuera una especie de continuación de lo que él propone en Fratelli Tutti. Todos somos hermanos con la parábola del buen samaritano. Claro está, Padre. El mismo santo Padre Francisco en el Dirac, en el 2020, se caracterizó por la gran crisis sanitaria del COVID-19 que marcó todo ese año, que realmente fue 2020 ha sido un año muy difícil, de mucha pandemia, de mucho cuidado, de mucho miedo, incluso de muchas muertes, que se ha convertido en un fenómeno multisectorial y mundial, que agrava la crisis, dice el santo Padre, que ya el COVID-19 agravó las crisis fundamentales internacionales, como es la crisis climática, también la alimentación de los pueblos, también vino a dañar y a causar efecto en la economía mundial, dice el Papa, también en las migraciones, ahora con la crisis hay personas que emigran más, buscando mejores calidad de vida, entonces, a cada una de esas causas grandes, que eso produce sufrimiento, dice el Papa, y produce también penuria, dice el Papa, también pienso, en primer lugar, en los que han perdido seres queridos, en el 2020, o sea, que el Papa está cerca de aquellos que tienen luto, o por la pérdida de algún ser querido, pero también, dice el Papa, pienso, en aquellas personas que han perdido su trabajo, pienso también en aquellos que queriendo prestar un servicio en el centro médico, en la seguridad, se han contagiado y han perdido la vida sirviendo a los demás, pienso también, dice el Santo Padre, en todas esas personas que pasan necesidad, que pasan hambre, y hace un llamado también a los políticos, Padre. Así es, y este mensaje del Papa es un mensaje que se nota que sale del corazón, o sea, no es tanto teórico, no hay tantos razonamientos, se puede decir, sino más bien que es un mensaje aterrizado, práctico, donde promueve la promoción de los valores, de la promoción de la dignidad humana, donde al ser humano se le tenga, no como un medio, sino como un fin, que yo me abra al encuentro de los demás, que nosotros no somos islas, sino que hemos sido creado imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto, como imagen y semejanza de Dios, estoy llamado a vivir en comunidad, no a vivir encerrado en mí mismo, porque a pesar de la situación que estamos viviendo de esta pandemia, lamentablemente hay personas que viven encerradas en sí mismos, que no le importa lo que les pase a los demás, y el Señor hoy nos pregunta a través de este mensaje del Papa Francisco, la misma pregunta que le hizo a Caín, ¿dónde está tu hermano? que precisamente también el Papa Francisco inicia este mensaje también citando este pasaje del Génesis, donde después de Caín matar a Abel, el Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano? a lo que Caín responde, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? y dice el Papa Francisco, sí, realmente somos guardianes de nuestros hermanos llamados a velar los unos por los otros. y a mí me encanta cuando el Santo Padre también dice, renuevo mi llamamiento a los responsables políticos, a los sectores privados, para que adopten medidas adecuadas a fin de garantizar el acceso a las vacunas contra el COVID y también a la tecnología esencial necesaria para que puedan facilitar el bien común de las personas, dice el Santo Padre. Dice también que es doloroso constatar que lamentablemente junto a numerosos testimonios de caridad, de solidaridad, se están cobrando nuevos impulsos, diversas formas de nacionalismo, de racismo, de xenofobia, incluso de guerra y conflicto que siembran muerte y destruyen a personas. así es padre y eso lo vemos como muchos países incluso en medio de la pandemia solamente se preocupan por su bienestar incluso se cierran a que sus avances en tecnología y medicina puedan llegar a otros países más pobres. Y el segundo punto que trata el Papa Francisco en este mensaje es Dios creador origen de la vocación humana al cuidado es decir el primero que cuida del hombre del género humano es Dios a pesar de que nosotros fallamos pues no abandona al ser humano automáticamente vemos en el Génesis que el hombre peca hay una promesa de salvación lo que conocemos como el proto evangelio en Génesis 3.15 y también que a Adán se le encomienda el cuidado de la creación también de todos de todos los animales y también de sus semejantes en este caso de Eva y Eva también de Adán a mi me gusta cuando dice sobre todo de cultivar del cuidado de de esa desde el origen estar cuidado de la persona como Adán y Eva también en el jardín tiene que tener cuidado de todo lo que Dios le ha dado todo lo ha creado Dios para el hombre y el hombre tiene que hacer el buen hacer buen uso de las cosas que Dios le ha regalado de la naturaleza no es que las cosas de la naturaleza están por encima del hombre porque a veces vemos que una plantita es más importante que una persona no que un animalito un ave tiene más importancia que una persona no el mismo Papa Benedicto XVI dijo una vez cuando regresaba de un viaje al África dijo que había una gran cantidad de niños que mueren de hambre mientras muchos animalitos perritos y aves muy mimadas en Europa sobre todo entonces primero las personas después las cosas las criaturas eso es importante tenerlo otro punto ¿cuál es padre? el tercero así es el tercero punto que va también en este mismo sentido Dios creador modelo del cuidado la sagrada escritura presenta a Dios no solo como creador sino también aquel que cuida de sus criaturas especialmente de Adán y Eva ya lo decíamos Dios no abandona al hombre a su suerte vemos que se paseaba por el jardín es decir en ese signo de comunión con el hombre el pecado viene y rompe esta comunión pero Dios siempre estaba pendiente de Adán y Eva y de toda la creación no es un Dios que crea y se aparta de lo creado sino que se mueve en la creación cuidándola y guiándola claro que si también vemos otro punto donde este importante documento nos habla y es el cuidado en el ministerio de Jesús Jesús también que pasó haciendo el bien sanando a los enfermos curando a los leprosos también andaba con ese cuidado y con sus discípulos en la sinagoga de Nazaret Jesús manifestó como aquel a quien el Señor ungió para anunciar la buena noticia a los pobres para enviar enviar a proclamar la liberación a los cautivos y dar la vista a los ciegos entonces y también el año de gracia del Señor la libertad a los oprimidos estas acciones mesiánicas típicas de aquel tiempo constituyen un testimonio más más elocuente sobre todo cuando el mismo Jesús pasa haciendo el bien curando a los enfermos y cuidando de la dignidad humana el cuidado del ministerio de Jesús eso es lo importante vamos a una breve pausa Padre y después vamos a retornar viendo este importante mensaje sobre la jornada mundial de la paz de la paz y después